La iglesia de sus amigos, te bendimos a cantar Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte Te bendimos todos los gustos, qué placer a felicitarte ¿Estas son? ¿Estas son? ¿Estas son? ¿Y para ti? ¿Estas son legaños? ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro ¿A cuánto? A lo mejor son cinco, seis o siete más siete Ocho y ocho Nueve, diez, diez ¡Carenta! ¡Trenta! ¡No! ¡Cincuenta, sesenta, sesenta, cinta, noventa, cien! ¡No importa! ¡No importa los años que siempre! ¡Pas yo no voy a olvidar! ¡Dale! ¡Ahora sí! ¡Pas yo no voy a olvidar! 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 ¡Verdad! ¡Pueserno! ¡Si! ¡Yo no voy a olvidar! ¡iva la verdad! ¡Se Pop! ¡V perdón! A saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte En la día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la fila de los niños Cantaron los hijos de los niños Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Mordida 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 Mordida